¡Suscríbete! Ya estamos en Leganés Ya estamos ¿Tu calle? Aquí te la presento ¿Esta es tu calle? Esta, supongo que empieza, no sé si empieza de ahí para allá o llega hasta más abajo Pues si no lo sabes tú, imagínate que es mi primera vez en tu calle ¡Calle Rosendo! Por favor, que se vea, ¿eh? ¿Qué te pareció a ti que el alcalde de Sevilla, en cuanto tomó posesión de su cargo, lo primero que hizo fue quitarle la calle a Pilar Bardem? Pues me parece una de fachatés, porque si se le pone una calle a alguien, y más en vida, está muy feo quitársela ¡Felísimo, no! Digo yo, no sé ¿Y si hiciéramos un trueque, te quitaban la calle, si a cambio quitaban todas las calles con el nombre de Franco de este país? ¿Dirías que sí? Dame un destornillado